El partido animalista contra el maltrato animal, BACMA, ha denunciado el vídeo de un toro que se rompió las patas traseras cuando se disponía a salir del cajón en las pasadas fiestas de mejorada del campo, Madrid. Acompañado de frases como, basta ya de crueldad, el vídeo fue publicado en su cuenta oficial de Twitter y muestra el desagradable momento en el que el animal se fractura las dos extremidades justo antes del encierro en el municipio madrileño. Tras el fuerte golpe, el toro se pone muy nervioso e intenta avanzar arrastrándose con sus patas delanteras. Por desgracia, estas terribles imágenes son reales y no son algo excepcional. Son parte del maltrato al que son sometidos los animales obligados a participar en festejos taurinos. ¿Para cuándo políticos valientes que den un paso para erradicar el sufrimiento de nuestras calles? pic.twitter.com barra azcloera y pacma arroba partido PACMA 14 de octubre de 2018 Los organizadores del festejo taurino colocaron al animal en una rampa demasiado elevada que hizo que se rompiese las patas al caer sobre el asfalto. Tras la difusión del video, muchos usuarios mostraron su inconformidad y malestar ante el festejo y tacharon el acto como una barbarie, y se quejaron de la poca sensibilidad de los organizadores del festejo taurino, para cuándo políticos valientes que den un paso para erradicar el sufrimiento de nuestras calles. PACMA también hace un llamamiento a través de un mensaje en las redes sociales a los políticos y motiva a sus seguidores a que firmen la petición para la creación de una ley general de bienestar y protección animal. ¡Gracias!